La Iglesia Queridos amigos, amigas, la Iglesia celebra la Jornada de las Comunicaciones Sociales desde el año 1967. Allí Pablo VI instaura esta sanísima costumbre para tener en la oración a todos los comunicadores. Nosotros la celebramos el Día de la Ascensión, porque Jesús comunica la Tierra con el Cielo y el Cielo con la Tierra. Nosotros necesitamos que los comunicadores sean verdaderos servidores de la verdad, que nos puedan entregar la información y también ayudar a madurar nuestra mirada sobre la realidad. Qué vocación noble la de poder hacer este rescate para poder ayudar a ver. Y el Papa en su mensaje anual sobre las comunicaciones sociales nos recuerda ese texto del Evangelio en el cual los dos discípulos de Juan quieren conocer a Jesús. Los siguen y Él les dice, vengan y vean. No hay nada que reemplace la presencialidad para un comunicador. Nada que reemplace el ver. El ir y ver. Allí uno puede ver gestos, tonos de voz, miradas, tantas cosas que acompañan el encuentro personal. Como en este último tiempo particularmente nosotros nos hemos tenido que refugiar a través de la pantalla, muchísimas veces hacemos fotocopia y pegamos. Y en realidad tenemos que valorar esa dimensión de presencialidad que tiene necesariamente lo más hondo de la transmisión de la realidad. Nosotros necesitamos comunicadores sociales que hagan visible lo invisible, que le den visibilidad a aquellas cosas que habitualmente no la tienen. Y hay tantas cosas en el mundo que no la tienen. ¿Qué pasa con el hambre en el mundo? ¿Qué pasa con las minorías? ¿Qué pasa con los migrantes? Nosotros necesitamos testimonios de esas partes de la realidad que habitualmente no aparecen. O miramos para otro lado. Nosotros necesitamos esos comunicadores que al servir a la verdad nos puedan hacer crecer. Que puedan en estos momentos tan tan complejos, tan difíciles, no incentivar aquellas pasiones bajas que tenemos. Decimos muchas veces que en una pandemia sale lo mejor y lo peor. No podemos estimular lo peor. No podemos estimular rencores. No podemos estimular odios. No podemos estimular pánico tampoco. Y acá aparece la responsabilidad de los comunicadores. Hay una responsabilidad. Sobre aquello que es bueno, sobre aquello que es el bien. Pidámosle al Señor que este servicio a la verdad tan necesario y esta ocasión tan noble que es la de los comunicadores sociales pueda ser tomada cada día con mayor responsabilidad valorando la entrega y el servicio que significan para todos nosotros. Que el Señor los bendiga y las bendiga en este día, bendiga su noble trabajo, su noble vocación y nos enseñe a nosotros a utilizar bien los medios de comunicación social.